Hola amigos, somos Raed y Yoshua y traemos esta sesión, un plug, directamente para ti. ¿Por qué ves y otros labios me dices que te he engañado? ¿Por qué calme mi sed en otra fuente? Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de yel, cualquier gota de yel te es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente y por calmar mi sed me has condenado. Yo prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Tú me niegas el agua de tu fuente. Y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Hermosa melodía del maestro Pastor Cervera. Y bueno, para continuar, vamos con algo para toda la gente romántica, para todos los enamorados, también del maestro Enrique Coqui Navarro. Esta canción que tuvimos la fortuna de compartir con el maestro, que en paz descanse, en una convención que tuvimos en la Cámara de Comercio hace algunos ayeres. Escuchó nuestra versión, convivimos un momento muy agradable, de mucho intercambio y de conocimientos que quedarán marcados en nuestra memoria. Cámara de Comercio Cámara de Comercio Toda la vida, todos los años, los meses, todos los días, todas las horas y todos los instantes hasta que pueda latir mi corazón. Vendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión. En el invierno, tú serás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses. Todos los días, todos los días, todas las horas y todos los instantes hasta que pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el otoño, tú serás el fuego de mi corazón. En el verano, aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión. En el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión. En el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. En el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. La música es Raed en Joshua. 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 Yo te necesito como un pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todo es pan y pasajero si no estás. Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, da ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas y me das tu corazón. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino y como arena coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como un pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito como un pétalo a su rosa, como un pétalo a su rosa. Te necesito como un pétalo a su rosa, como un pétalo a su rosa. Todo es pan y pasajero si no estás conmigo. Conmigo Como Raed and Joshua Para promocionar y escuchar Todas nuestras canciones Esto lleva por título 1 Best Es que aún te he vuelto a tocar Con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuches mi voz Está todo perdido Si quema mi fuego en tu piel Cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó Que el amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Y que tu ausencia es dolor Y que es amargo es amor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar Y que es tu único sueño Y que es tu único sueño al hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Yo te puedo amar Aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar No, no, no No, no, no En tu corazón No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Es un poco sencillo Que acabamos de estrenar Y ya se encuentra En todas las plataformas Esta que lleva por título Cha, cha, cha Dame de tu vida y de tu tiempo Oh, no Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida, dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate el momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créelo, mi amor No estoy tan tonto Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha Yo me puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Oh, no Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento Oh, no De tu cuerpo al florecer Dame vida, dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate el momento Hasta evaporarnos en el viento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Créelo, mi amor No estoy tan tonto Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha Un cha, cha No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Para decirnos adiós tan pronto Créelo, mi amor Créelo, mi amor No estoy tan tonto Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha, cha, cha Yo me puedo enamorar Rae Tenyosa, muchas gracias, muchas gracias Ahí quedó esta canción Para los que quieren bailar Un cha, cha, cha desde casa ¿Por qué no? Todos permitidos, ¿verdad? La siguiente canción Es una canción Pues que nos encanta Aquí a los compañeros Inclusive a Dani, el percusionista Es una canción Que quisiéramos hacer Algunos ayeres En 2005 aproximadamente De ahí salió Rae Tenyosho Ganando un concurso En la Cámara de Comercio Por el Cien años de natalicio De Don Guti Cárdenas Ganamos ese concurso Y de ahí pues Se abrió todo el panorama Para unos muchachitos Que vienen desde una comunidad Aledaña De aquí de la ciudad Esta titulada Acaba de una vez Acaba de una vez No necesito escuchar más Presiento que este es el final Tan solo dame una señal Que aunque persista el corazón Encontrará en el día a día La pasión que antes tenía Es en lo que pasa Cuando surge algún avión Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No sientas compasión Que el corazón no da razón Tan solo déjate llevar Clave el puñal de tu traición Y aunque persiste el corazón Encontrará en el día a día La pasión que antes tenías Lo que pasa cuando surge algún adiós Oh mi amor Pero si tú no estás Se me acaba la vida, las fuerzas, la calma La fe que tenía, no puedo negar Eres vicio maldito que quiere que mata en un solo suspiro Y aunque me duela este final Jamás me podrás reprochar Que no entregué mi compañía Cada caricia Mas yo que hago con mi tonto corazón Que se enamoró Pero si tú no estás Se me acaba la vida, las fuerzas, la calma La fe que tenía, no lo puedo negar Eres vicio maldito que quiere que mata en un solo suspiro Y aunque me duela este final Y aunque me duela este final Jamás me podrás reprochar Que no entregué mi compañía Cada caricia Mas yo que hago con mi tonto corazón Que se enamoró Que lindo, que lindo ahí Letra y composición del maestro Joshua Joshua Burgos ahí bien inspirado Hasta algunos ayeres Y nuevamente queremos dar el agradecimiento muy especial Para la Secretaría de Cultura y las Artes Y para este hermoso programa de cultura en línea Y vamos con más música Esto es Raed Raed en Joshua Vamos a subir un poquito La intensidad Y bueno pues también mandar un saludo A toda la gente A toda la gente que nos sigue Ahí en las redes sociales Vamos a invitarlos En todas las plataformas En YouTube, Facebook, Instagram Estamos como Raed Raed en Joshua Ya estamos maestro Listo, vamos con esta canción Del maestro Bobby Capó De Puerto Rico Para la ciudad de Mérida Y todo Yucatán Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos se no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y nadie más que tú Échale Joshua Si perdiera el arco iris su belleza O las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Qué lindo, qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Aquí con esto Raet Raet Desde Aquí su palacio de la música Hasta su casa Hasta su hogar Raet y Joshua Muchas gracias por todo Dígame usted ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz, ay, como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Maestro Dani Valderas He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Ay, como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias, Raed and Joshua Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 Gracias.